Hoy vengo a decirte que en ti he pensado Hoy vengo a decirte que por ti he cambiado Hasta que mi forma de ser hay pa' verte a mi lado Nadie sabrá lo que yo sufrí Lo lejos que te veo ya es pa' mi sin vivir Tú que me enseñaste a ya querer y a olvidar Tú que a mí me enseñaste a saber y valorar No quiero tropezar con la piedra otra vez Esa piedra que me hizo perder que tú querés Hoy vengo a decirte que en ti he pensado Hoy vengo a decirte que por ti he cambiado Hasta que mi forma de ser hay pa' verte a mi lado Hoy vengo a decirte que en ti he pensado Hoy vengo a decirte que por ti he cambiado Hasta que mi forma de ser hay pa' verte a mi lado Hasta que mi forma de ser hay pa' verte a mi lado Hoy vengo a decirte que por ti he cambiado Y yo vengo a decirte que por ti he cambiado Gracias por ver el video.